A veces hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas. En Citas de Radio. Bueno, y en el día del aniversario de Pehuajó, hoy cumple 135 años nuestra querida ciudad, tenemos el gusto, o sea, nunca mejor, una mejor fecha para darle la bienvenida a Manuel Rodríguez. Hola, Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes y saludos a la audiencia. Bueno, le recordamos a la gente que nos hacía hace años, que vos hacías, te acordás, nuestra columna de Rincón Pehuajó, en Rincón de Historia, ¿no? Exacto, Citas con Historia, eso fue durante el año 2013, donde compartimos un montón de cosas, desde historias de la fundación de Pehuajó y cosas patrimoniales muy importantes, hasta historias muy pintorescas de la ciudad de personajes y cosas que van a ver justamente en el libro que ahora venimos a contar, ¿no? ¿Sabés que me acuerdo de esa época, Emanuel, de la anécdota de la ballena? Sí, fue muy fuerte. Hubo anécdotas muy interesantes que por lo menos a mí de joven me interesaron muchísimo y eso me despertó a investigar. En ese momento hacíamos un suplemento mensual que lo veníamos a presentar acá a Citas de Radio todas las semanas. Exacto. Y bueno, nos fue quedando tanto material que decidimos, es una cadena, investigas más y más y te interesa más y dijimos, bueno, estamos para el libro. Fue mucho trabajo y hoy decidimos hacerlo para este aniversario tan importante y bueno, acá estamos a dos días de la presentación. Rasgos Pehuajenses se llamaba el semanario, ¿no? Exacto. Rasgos Pehuajenses salía una vez por mes y ahora estamos con HDP, Historias de Pehuajenses. Un título muy interesante. Llama la atención. Llama la atención, que es la idea, ¿no? Para estos libros. Pero bueno, que planteamos hacer algo muy interesante para el aniversario. Cumple 135 años la ciudad y van a encontrar una historia, historias de Pehuajenses, no de Pehuajó. Pehuajó tiene su historia, por supuesto, desde la fundación en adelante, pero acá buscamos contar historias de personajes, historias lugareñas, historias de figuras que no son reconocidas, instituciones, personajes, hechos curiosos, noticias que alteraron la tranquilidad poblerina en sus momentos, sucesos policiales, deportivos, culturales, políticos. Digo, va a haber de todo, es un centenar de historias que vamos a contar, pero que vale destacar que esto no es una antología caprichosa, porque al decir, bueno, tenemos que seleccionar cosas para un libro, es muy difícil, porque hay muchas cosas que van a quedar afuera. Pero bueno, esto es solamente una simple selección y sabemos que hay muchas cosas que quedaron afuera, pero que lo vamos a remediar en próximos volúmenes, porque esto es la edición número uno y seguramente va a haber más libros de estos. Qué bueno. ¿Y cómo han pensado en estructurar los capítulos, por ejemplo? Cada capítulo es... Son notitas muy cortitas, son 100 historias aproximadamente, donde cada uno ocupa muy poco espacio, tiene una lectura muy fácil, digamos, que se hace llevar porque tiene fotomontajes, tiene información aportada con artículos periodísticos, un montón de cuestiones muy interesantes que van a poder ir descubriendo, y que vamos a ir contando cuestiones como cuestiones políticas que tuvieron en la ciudad, hallazgos que hubo en Pehuajó, en las profundidades de la ciudad, cuestiones, proyectos como un hospital modelo, como cómo se creó la terminal, barcos que sorprendieron en Pehuajó, uno dice barco llama la atención, pero hubo en Pehuajó, y ya lo van a descubrir en el libro, y van a ver por dónde llegaron, los años trágicos que tuvo la política, films que hubo en Pehuajó, películas muy interesantes, aviones secuestrados, historias de locales y comercios que hubo en la ciudad, el delincuente número uno, enemigo público del país, estuvo en Pehuajó y también tenemos su historia. Mirá vos. ¿La noche de las palas la pusieron? No la pusimos porque eso lo dejamos aparte para un libro especial. Ah. Por una cuestión de que nosotros investigamos muchísimo la etapa de los años 80, pero sobre todo la primera inundación que tuvo en Pehuajó en los años 70, que todos recordarán que fue más grave, por el hecho de que quedó toda la zona del polideportivo y demás bajo agua, que es lo que hoy vemos el edificio de la planta potabilizadora y demás. Todo eso quedó en la inundación de los 70, que fue muy fuerte, y que pretendemos contarla como corresponde y tal vez eso nos lleve un libro concreto. En sí mismo. Exacto. Emanuel, ¿y cómo es la tarea de investigación a la que te referís? Digamos, ¿qué archivos revisan? ¿Dónde buscan la información? De todo. Se revisa todo, sobre todo hubo algo fundamental, que fue el archivo de noticias, que es leer diarios. Es leer diarios y ver un indicio. Hubo un montón de cuestiones, hubo una información, un montón en realidad, pero hubo una que, por ejemplo, surgió de un... En ese momento no había diario noticias, había otros diarios, pero el archivo no está, porque estamos hablando de principios del siglo XX, y surgió un papel en donde pedían, el HCDE llamaba una sección extraordinaria para pedir el reemplazo del intendente, del intendente de Pehuajó, que estaba preso. Entonces ahí empezamos a despertar una investigación, porque en ese tiempo, obviamente que el intendente, eran comisionados, era todo muy... No estaba tan estructurado como hoy está la política, obviamente, y descubrimos que había sido parte de un asesinato, o sea, había asesinado a otro pehuajense, que no había sido... Había salido en los medios nacionales, entonces, bueno, ahí tomamos una investigación muy fuerte en la hemeroteca de la Universidad de La Plata, donde estuvimos días revisando diarios y demás, hasta que encontramos la data específica para llevar la información de que tuvimos un intendente que asesinó al comisario de la ciudad, y ahí está toda la información. Esto fue, ya te digo, principio del siglo XX. O sea que el intendente, habiendo cometido un asesinato, lo meten preso aún siendo intendente. Exacto. Y desde ahí ejercía su potestad. Exacto. Quedó automáticamente, en ese momento, obviamente, que, como te digo, recién pasaba de ser comisionado a ser intendencias. Claro. A nivel país, digamos. Una democracia muy, muy joven. Muy, muy joven, exacto. Entonces, bueno, obviamente que ni fueron ni nada por el estilo. Así que directamente, con el arma en la mano, se fue a la comisaría y ahí estuvo preso. Pero bueno, son cuestiones que ese papel lo encontramos traspapelado. No son cuestiones que uno sabe a dónde investigar. Claro. Sino que es investigar y descubrir continuamente. Y el azar tiene también su papel, ¿no? En ese proceso. Exactamente. Seguramente vamos a descubrir cosas nuevas que van a ir en próximos ejemplares. Y hubo un montón de cosas que las dejamos afuera y que son muy importantes. Así que por eso estamos convencidos de que esto es el primer ejemplar de varios. Y más o menos, ¿qué rango de tiempo cubren en el primer tomo? No tiene un orden cronológico. Ah, perfecto. Exacto. Contamos historias, ya te digo, este asesinato fue a principios del siglo XX. Hablamos un poco de la fundación. Hablamos de historias que pasaron hace muy poco. Creo que la más reciente fue lo que sucedió en la esquina de Pehuar. Esa esquina que fue hace pocos años. Así que te imaginás que se cubren un montón de cuestiones. Pero bueno, en ese caso de Pehuar, por ejemplo, al ser una crónica policial, se cuenta un montón la historia de la esquina que se vendió muchísimos productos. Y bueno, cuenta un poco la historia de que Pehuar se llamaba en Pehuajó al precio de Walner porque se vendían repuestos de autos. Se cuentan un montón de cuestiones pintorescas que está bueno que sepamos como pehuajenses, ¿no? Qué bueno, bueno. Y qué ha atinado presentarlo justamente acerca del aniversario. Contanos un poquito sobre el evento de la presentación del libro. Sí, eso fue una idea. En realidad, el libro nació como eso. Yo tenía mucho material y se lo planteé a mi viejo, el otro autor del libro que es Roberto Francisco Rodríguez. Él sí que se puede decir que es historiador. Yo recién estoy empezando. Pero bueno, él también tiene muchísimo material y le dije, mirá, el año que viene cumple 135 años en la ciudad, sería bueno que hagamos algo, ¿viste? Y empezamos a ver qué hacíamos, si algo audiovisual, cómo le dábamos la vuelta. Y empezamos a escribir cosas. Si fuese un guión audiovisual o lo que sea, que después se transformó en este libro que hoy tenemos. Vamos a, justamente lo hicimos para este aniversario, por eso lo vamos a presentar este jueves. La presentación va a ser a las 20, 30 horas en el Salón Blanco Municipal. Perfecto. Y bueno, como es algo que va a quedar para la ciudad de Pehuajó, decidimos tratar de conseguir el sustento económico y lo logramos. Esto lo, mediante un proyecto de Abelino Zurro, se logró que Diputados banquen el total de la impresión y por ende decidimos donar nuestro trabajo periodístico y demás a Oroín para que vendan ellos los libros y sea sin fines de lucro. Buenísimo. Qué buena iniciativa. Emanuel, y ahora que lo ves terminado, bueno, vos y tu papá, ¿qué sensación les dejó? Muchísimo, porque hemos visto sacar algunas cosas que decís, no la podemos sacar, pero bueno, quedó algo espectacular para nosotros porque es una selección que es casi de azar, te diría, porque más allá que son todas cosas importantes, va, viste, en el espacio, al ser un diseño tan ergonómico y tan de esa manera que después lo van a poder ver, influye mucho también en el espacio, ¿no? De qué entra, qué no entra, es como un periódico que hemos hecho y bueno, hoy verlo con un diseño que en Pehuajó no hay libros que estén diseñados de esa manera, que estén redactados de esa manera para que lo pueda leer con un lenguaje muy joven, muy cotidiano, con humor, es algo diferente y es algo que realmente a mí me gustó mucho, obviamente que disfrutar la labor con mi viejo es algo que también... Compartir, ¿no? Exacto, es el momento de compartir de la familia que también es muy importante porque bueno, obviamente que yo tengo el periodismo reflejado en mi viejo desde el minuto cero de mi vida, ¿no? Así que fue muy emotivo, llegaron hace muy poquitos días los ejemplares, son los primeros, va a haber más impresiones, así que bueno, lo vamos a... ¿de cuánto es la tirada? Ahora imprimimos solamente 200 libros por una cuestión de que todavía se está tramitando el subsidio y demás, así que en la presentación va a estar a la venta y en poquitos días también cuando recibamos los nuevos libros lo vamos a distribuir en las librerías de la ciudad, en Pinocho y en las otras librerías que hay en nuestra ciudad. Genial, ¿y el prólogo quién lo escribió, Manuel? ¿Cómo lo pensaron? El prólogo decidimos dárselo al diario de noticias por una cuestión de que un gran fundamento histórico que tiene la ciudad es este diario, que hoy permanece, es el único diario de la ciudad y que tiene prácticamente intacto la mayoría de los archivos, así que decidimos dárselo a quienes comandan el diario que son Pedro Juguete y Ana Francia, que bueno, que justamente Pedro como periodista y Ana como profesora de literatura han investigado y han vivido mucho también esta ciudad, así que decidimos darle su espacio y bueno, y hoy concretar historias de pehuajenses. HDP. Exacto. Está bueno, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias Emanuel por estos minutos acá en Citas de Radio. Quiero plantear la invitación, recuerden, jueves 5 de julio, 20.30 de San Blanco Municipal, feliz cumpleaños Pehuajó y historias de pehuajenses es la manera de homenajear lo que tienen Emanuel y Roberto Rodríguez, padre, hijo de historiadores. Exacto. Muchísimas gracias a ustedes por la nota, bueno, los invitamos a ustedes y a toda la audiencia por supuesto y bueno, ya traeremos un ejemplar para compartirlo al aire, ¿por qué no? Genial, te esperamos, muchísimas gracias. A ustedes. A ustedes.